¡Feliz cumpleaños! Sentada en la orilla, malinero de luces, con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu pelero, perdido en los mares, parado en la arena Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en el rastro de plata, cantando, cantando Te enviado aquella tarde, el aroma del mar Olvidaste que yo, viajera del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años Te enviado aquella tarde, el olor de azar Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de limón Se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en el rastro de plata, cantando, cantando Te enviado aquella tarde, el aroma del mar Olvidaste que yo, viajera del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años Te enviado aquella tarde, el olor de azar Marinero, marinero, marinero Marinero, marinero, ay, ay, marinero Mi marinero, mi marinero Mi marinero, ay, 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 vi, vi Mi amor Oso, marinero Marinero Marinero